Llegaron, y ustedes, me dios los labios. Mira, caramba, qué lindo esto aquí. Cuidado, cuidado, tiene que lavar la liposina. Me debe 100, me debe 100 del viaje, está bien, yo me pago. Ven, ven mi amor, ven. Tan, 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 tan. Señores, felicidades. Tien, bien como una madre, con su luce canto, no disipa el miedo y calma el dolor. ¡Qué lindo, qué lindo! Se va a comer ese filete. Te despilaste. Te despilaste. Te despilaste. Como que sí me despilé. Te despilaste. Eso no se usa ya. Ay, mi amor. ¿Tú estás haciendo algo? Me dice que despilar no se usa. ¿Tú estás lo más mal? No, lo mío hacía con cera. Con cera, bueno. Ante toda vicisitud y con todas las adversidades, contra todo pronóstico lo hemos logrado. Ay, ay, ay. El amor venció. Qué bueno, venció el amor, qué lindo. Mira, debo decirte, aclararte, que tú sabes... Sí. ...que vamos a pasar la luna de miel aquí en la casa del primo mío, porque gracias a Dios yo me quedé sin trabajo. ¿Entiendes? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, porque hay que darle gracias a Dios por todo. Sí. Pero lo importante es que tú mantienes tu trabajo ahí de empascadora en el supermercado. Sí. Y ahí se pica bien. Bueno, pero solo propina, pues no me están pagando un sueldo. No, yo sé que nada más para esta época, ya es temporal, porque es para esta época y se está dando la más propina. Ay, Dios mío. Ellos saben que... Tú sabes que yo era... Yo era... Yo era gerente de entrada y salida en un supermercado, ¿recuerdas? ¿Y qué tú hacías? No, yo marcaba la factura con un lapicero. Ah. Con un creyón en la mano y yo la hacía así... Me bajaba y yo la hacía a la gente así. Wow. Después que yo la hacía así... Es que se podían ir. Mientras tanto no podían ir. ¿Y dónde usted estudió eso, profesor? ¿En qué instituto? En Nicaragua. En Nicaragua. Yo estudié creyón en Nicaragua. Mira, déjame traerle los bultos y todo. No, 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 está bien. Además que es ahí que nosotros vivimos. Póngamelo ahí. Ay, aquí, aquí. Ay, allá vivía, ahí vivía una mujer. Sí, sí, sí. Una leather vivía ahí, pero está bien. No, pero... Póngamelo ahí. Póngamelo ahí. Póngalo ahí, póngalo ahí, que yo lo entro ahí. Gracias. Gracias, compañero. Gracias, muy amable. Gracias. Ay, Dios. Fue increíble. Él hace su trabajo y él lo cobra. No. Él no pidió que le pagaran. Seguro... ¿Quién cree que se va ahí? ¿Se va en su motor? ¿Se va? Seguro él nos dio eso como... Bueno. Como... Bueno, pues nada. Vamos a consumar este matrimonio. Que tengo un hambre. Espérate, espérate. Yo tengo un hambre. Yo también, pero... Que ya yo quiero que arranquemos. Ven acá, mira. Yo quiero saber qué es lo que tú me has estado encondiendo todo este tiempo. ¿Tú quieres saber? Oye, yo comíamos gallina y tú no te querías sentir en mis piernas. No. Tú me estabas encondiendo. Sí. Sí. Mira, yo tengo que decirte algunas cositas antes de consumar esto, ¿no? ¿Eh? Lo primero es que... Dime, dime. Yo no soy virgen. ¡Ay! ¡Ay! O sea, tú me hiciste todo este tiempo. Yo nada más irme para mi casa con ese dolor en el bajo vientre. ¿Eh? Después de comer gallina. Para ahora tú salís a decir... Y yo que me conservé para ti. Yo ni me toco mi cuerpo. Yo no me exploraba el cuerpo. Y siempre Nancy Álvarez dice, la gente tiene que conocer su cuerpo. Y yo no me conocí mi cuerpo para no profanarme. Y tú eres una profanada. ¿Eh? Pero eso pasó hace mucho. Vamos a darle así. Está bien, vamos a darle. Es verdad. Pero hay algo más, hay algo más. Sí, porque así total... Total va más suave. Sí. Es verdad. Tengo que hacer menos cuerpo. Sí. Pues no es fácil. Tú vas así ahí. Sí. Corté esa cinta en un libro. Y yo con esta tijera bota. Cojo mucho tiempo para cortar la cinta. Sí. Pero... Hay algo más. Hay algo más. ¿El qué? Tengo dos. Que tú... Tú eres más fraudista. ¡No! Tú dijiste que tienes dos. Tengo dos hijos. ¡Dos! ¿Eh? 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 Hombre, es una vagabunda. ¡No! Porque tiene dos hijos. No, pero eso es... Hombre, simplemente... Primero me vende que eres virgen. Después te respeto como virgen. Ahora resulta que tiene dos hijos. ¡Dos hijos! Sí, pero ya yo te dije que yo no soy virgen. No soy virgen. No tengo hijos. Usted podía tener luz sin necesariamente tener contador también. Tú te podías robar tu luz. Sí, pero... Pero estaba pagando la fatura. Pasó. Y además son gemelos. No fue con varias... Fue una sola vez. Fue una sola vez. Fue una sola vez. Exacto. Eso fue un bolazo. Vamos a consumir matrimonio. Ay, tan bello. Vamos a consumir matrimonio. Hay algo más, hay algo más. ¡Ay! ¡Ay! No me digas que ahora vamos a querer viajar a Haití sin visa. No me digas eso porque eso no tiene mucha importancia. No. ¿Tú se recuerda que en el comedor, a ver? No hagas esa seña. No me digas que también. Tiene por... Pero tú has hecho una seña. No. No. Dije, ¿tú se recuerdas? No, no, no. Yo no me di cuenta. Yo hice así. En el comedor, cuando tú y yo comíamos, a veces tú me sobabas ese pie. Y tú sentías algo duro. ¡Ay! 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 ¡Ay, que no sé lo que yo estoy pensando! ¡Yo tengo una mente sucia! ¡Ay, que no sé lo que yo estoy pensando! ¡Ay, que no sé lo que yo estoy pensando! Cuando estaba en el comedor, yo te he sopado ese pie. Sí, tú me sentías algo duro. Ese pie duro ahí. Como en el tobillo. Dices, era un callo que tienes. ¡Ah, pero no! ¿No era un callo que tú tenías? No. ¿Y qué? Un grillete. ¡Un grillete! ¡Ay! Un grillete, si yo soy el diablo con mis hijos. Entonces, tengo una prima que intentó echarle agua caliente a uno de los muchachos. Porque los muchachos se robaron la vaina del colmado. Intentó echarle agua caliente. Tus hijos roban también. Y yo las ajé. No, no es que roban. Yo imagino que cada hijo tuyo tiene como 24 años. No, mi amor. El más pequeño tiene 45 de tus hijos. No, 15 y 22. ¿15 y 22? Uh-huh. Tú sabes que yo acepté. Todo el mundo me acababa en el barrio porque tú eres mayor que yo. Tienes. Y me dijeron, ahí va con su viejita. Y yo, entonces, ¿qué me decía? Me decía, pues me estoy comiendo una viejita buena. Una viejita. Y tú me amas. Que no importa. Tú me amas. ¡Ah! 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 Quiero que a los otros. ¡Ah! ¡Ah! Quiero que a los otros. ¡Ah! 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 Pero venga, que tú tienes un grillete. ¿En qué quedó lo del grillete? Porque en ese capítulo se acabó la novela. ¿En qué quedó lo del grillete? Me lo pusieron para que no me alejara mucho de la ciudad. ¿Que no te alejara mucho de la ciudad? No me puedo alejar de la ciudad. Tú trabajas en un resort y te dieron ese grillete para cuando tuvieras la mesa desocupada, tú pudieras volver. ¡Pues mi amor, y tú eres yo estar presa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh, muchacha! ¿También estuviste presa? Yo no puedo contigo. ¡Pero no puede ser! No, 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 yo soy el que no me puede contigo. ¿Tú tienes un prontuario del demonio? Mi amor, pero sí sacé a la prima mía. La sacé. La sacé. Como una normal. Agua caliente. Y fuiste probó en la cárcel, tú eras la jefa de la cárcel. Bueno, sí. Claro, yo sé, porque tú tienes talento para eso. Porque yo hacía mis manualidades. Tus manualidades. Con un machete, yo sé. Sí, sí. Abájate otra vez, abájate otra vez. Ah, pero tú tienes tu talento ahí adentro. Tienen que no, pero tú tienes tu talento. Tienen que no, pero tú tienes tu talento. Y deja que la levante. Ahí es que el talento se va. Que has amamantado mucho tú. Sí. Ay, amamantado mucho de que qué. Sí, eso tumba. Que tumba, igual que la chinola. Sí. O sea, tú te pasas como la tía mía. ¿Cómo? Que estaba amalgada y dijo, me he jugado una puñalada. Y le preguntó a la sobrina, ¿dónde uno tiene el corazón? Y ella le dijo, a donde terminan los senos, tiene el corazón. Y ella se dio la puñalada. Bueno. Qué belleza. Mira, pues, tú has estado presa también. Sí, y yo espero que tú me perdones por eso. Pero si eres el diablo. Pero tú no más tienes defecto. Es increíble, tú eres la perfecta e imperfecta eres tú. No, pero tú no más tienes defecto. Tú no me has dicho una sola virtud. Tú me la vas a conocer, la virtud. No, pero igual, mi amor, tú viste presa. Debajo del vestido tengo. Tiene un grillete debajo del vestido. Y yo sin llave para abrir ese grillete. La llave es mía. Y aruña, así que ese pie no lo podemos usar. Yo no tengo una llave, Tirso. Tengo que dejar ese pie afuera. Tienes que dejar ese pie. Y tenemos que hacerlo tú un pie afuera. Por si vienes gente. Va y se te moje ese pie. Ay, no. Ay, que no se te moje ese pie. No te preocupes, abuelo. Mira, pues, ya. Bueno, pues, está bien. Bueno, cuando uno quiere una persona, tiene que aceptarla con sus defectos. Sí. Su embuto. Ay. Yo no me creo esa. Pero, perdóname. Y yo no me creo que tú tienes que aceptar a la gente con sus defectos. Y te vas a casar con una defectuosa. Bueno, pero está bien, está bien. Lo importante es que estamos aquí. Además, yo tengo hambre, yo tengo deseo. Yo no he estado con una mujer, con la última mujer que yo tuve. Mucho. Fue una tía mía que me dio una pela. Ay, no. Más. O sea, que yo tengo una sola mujer. Y a una boca va sin solo diente. Claro. Según el marco de la pedra. Así es. Sí. Y quijama a toda cintura. Pero, mira, yo sé que ya tú me perdonaste. No, yo espero que por lo menos en eso tú seas una leona. No, sí. Una demonia, tú sabes en eso. De Lion King, pero tengo otro problemita. ¡Con! No, 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 yo me iba. Y ahora me vas a hacer una maldita mala palabra. ¿Otro defecto tienes? Pero ya está bueno. Este es pequeño. Esto se está poniendo muy largo. Este es tan pequeño como un monocigoto. Como un, como una semillita. Como un pequeño feto que crece en mi vientre. ¿El qué? Un bebé. ¿Tú estás? ¡Yo estoy embarazada! ¡Tú estás embarazada! ¡Tú estás embarazada! Pero tú es un rayadito. Tú es raya y gana. Lo tuyo es con rayar, porque el premio lo encuentre en el mismo. El raspadito me decía. Tú eres raspadito. Sí. Lo tuyo es ser raya y ahí está el premio. Pero Dios mío. ¡No grite, no grite! ¿Pero es cómo? ¿Qué pasó? El bebé se altera. ¿Eh? ¿Se altera? Ah, pero tienes tiempo ya. No, 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 dos semanas. ¿Tú te aseguras que no es madra que tú estás? No, embarazada. Déjame, güey. ¿Habrá un árabu? ¿Hm? ¿El bebé da a mi papá? ¡Ay, obvio! ¿El niño habla mandarín? Sí. ¿Habrá mandarín? Pues es un chino que te embarazó. ¿Es un chino que te embarazó? Pues el niño está hablando mandarín ahí. Pero tranquilo, tranquilo, que esa persona ni siquiera está cerca. Esa persona no se hizo cargo del niño. ¿Con qué? ¿Porque yo me casé? Ay, con el amor de tu vida. No, amor de mi vida, con un Avenger, porque yo me casé. Todos licuaron a todos los superhéroes. Y a los antiguos juntos y te hicieron a ti. No, yo te voy a hacer... Poné la franquetén de este barco. Te haré el hombre más feliz del mundo. No, Dios mío, que mujer más despetuosa. Pero mi hija, dime, hasta tú naciste fue en el Darío Constrés. Mi madre... Pero tú eres una... ¿Qué es esto? Me dio a luz. Pero te armaron un rompecabezas de gente, tú eras. Y te armaron con pegote de todo. Es que yo nací en la calle. ¿Eh? Mi madre me dio a luz. Bueno, pero está bien, está bien. Lo importante es, cuando dos personas se quieren, hablan disparate. Ay, sí. Eso es lo importante. Ay, sí. Bueno, vamos para allá adentro. Vamos a continuar. Bueno, es que no puedo, porque tú puedes. Sí, yo puedo, yo puedo. ¿Tú puedes? Yo sí, yo quédate al médico y yo... El niño después no me va a reclamar. Y es bueno, y es bueno. Y es bueno. No, no. Él no te hará así. Pero ¿qué? No, él está lejos de ahí. Él está lejos de ahí. Está como aquí, mira. Pero vamos, vamos a poner mi primo aquí. Vamos. ¿Sabes que vivo aquí con mi primo? Y yo le dije que vamos a pasar a una de miel. Ese tipo de locos. Pero ese primo tuyo... Yo espero que él, cuando te vea... Ustedes se criaron juntos. ¿Eh? ¿Se criaron juntos? Sí, 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 sí. Somos primos. Eh... ¿Primos? Él tendrá la llave. ¿Primos? Buenas noches, primos. Hay gente buena, hay gente buena. ¡Venga ese abrazo grandulón! ¿No te acuerdas de mí? Tu primo Aridio. Claro, lo hablamos ayer. Aridio, tu primo. ¿Trajo los bultos? ¿Eh? ¿Tú trajo los bultos? Míralo aquí, míralo aquí. Aquí están los bultos. Aquí están. ¿Sí? Me los va a cambiar a por maleta y no para nueva. No, para... Pero me va a cambiar los bultos por cosas nuevas. Para que coja para la calle y vive en casa el diablo. ¿Por qué? ¡Oh! Oye, ¿qué va a pensar la novia a mí y mi esposa ahora? Pero, primo, ¿qué pasó? Usted y yo hablábamos que a la luna de miel yo le iba a pasar en su casa. No me maltrate de esa manera, primo. Va el barazo. ¿Y tú piensas pasar a la luna de miel con la mamá de mis hijos? Tú me estás oliendo loco, ¿eh? ¡Anda, diablo! ¡Era el malpado! ¡Ay! 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 ¡Ay!